El accidente del colectivo de la Ruta 115 que dejó muertos y heridos el pasado lunes en Tuxtra Gutiérrez es la fea con la que nadie quiere bailar. Ahora, también los usuarios son responsables por no denunciar a los malos conductores, según los concesionarios. No es posible que el usuario vaya arriba de un colectivo y ve que el conductor va a acceso de velocidad y pues no le dice nada. Nosotros queremos exhortar también al usuario que también ya le marque un alto a los conductores, que denuncien. La Secretaría de Inmobiliario y Transportes está en la mejor exposición. Es falso que el Secretario de Inmobiliario y Transportes haga caso de eso. El concesionario no puede andar vigilando al chofer, no podemos andar vigilando. Por más que nosotros le pidamos que tengan cuidado, que sean responsables, que no manejen a velocidades. ¿Por qué? Porque traen vidas bajo su responsabilidad. Los representantes del gremio reconocen que tienen obligaciones, pero no asumen la culpa del deterioro de las unidades del transporte público. Es responsabilidad del concesionario tener unidades nuevas. Es responsabilidad también, obviamente, de la Secretaría revisar. Nosotros, por ejemplo, representamos algunas rutas y cuando hacemos el refrendo baja y alta, nos exigen que la unidad sea de modelo reciente, que tenga el seguro de cobertura amplia. Eso a mí, en lo particular, me consta, pues, yo no sé por qué la FECOTRAN se atreve, se atreve a esas alturas a decir que quieren hacer un paro en contra de la... Sería en contra de la sociedad, porque el gobierno del Estado, a través de la Secretaría, recado por uno en mil veces, quiere brindar un servicio de calidad. El accidente que ocurrió en días pasados, pues nadie quiere que pase este tipo de cosas. Pero yo creo que nosotros, como prestadores de servicio público de pasajeros, tenemos una responsabilidad. El usuario tiene la... nosotros tenemos el compromiso con los usuarios, en primer lugar, de brindarles la seguridad. La seguridad, que ellos, cuando se suban a un colectivo o a un taxi, deben tener la completa seguridad de nosotros, los transportistas. Y con fervor, defienden a capa y espada a la Secretaría de Movilidad y Transportes, que encabeza Aquiles Espinosa García, por sus probables responsabilidades, por omisión. No es la Secretaría de Transportes como tal. Yo creo que debe contribuir también Hacienda, Seguridad Pública, Tránsito de Estado, Tránsito Municipal, para la detención de esos vehículos que andan en mal estado. Pues, desafortunadamente, no sé, hay algunas cooperativas de transporte que no ponen atención en cuanto a la seguridad. Nosotros, la verdad, no es que defendamos a la Secretaría, pero nosotros siempre hemos trabajado con ellos y jamás nos han pedido a nosotros un quinto. A mí me asombra cuando escucho el medio de comunicación de la corrupción, de la corrupción, pero la verdad es que a mí me sorprende, porque nosotros jamás nos han pedido un quinto, la gente de la Secretaría, para poder trabajar o que puedan solapar algunas inigualidades de parte de nosotros. Por su cuenta, la Federación de Cooperativas de Transportistas de Chiapas, a la que pertenece el colectivo involucrado, dio los pormenores del estado en que se encontraba la unidad. La unidad correspondiente está debidamente asegurada y está la empresa respondiendo con los trámites correspondientes y atención a los afectados. El presidente de la FECOTRACH confirmó que el chofer no está prófugo y ya declaró. El conductor se presentó a declarar los hechos ante la autoridad correspondiente para dar su versión acerca de los hechos. Cabe aclarar que dicho conductor es vecino del ejido de San José, Tera. Condenó la quema de un colectivo en la colonia San José, Tera, en la noche del pasado 24 de agosto y urgió a la Secretaría de Movilidad y Transporte a una mesa de trabajo para analizar las problemáticas del sector. Para que este hecho lamentable también nos sirva para analizar qué cosa no hemos hecho bien, transportista y autoridad. Solicitamos respetuosamente al señor gobernador, doctor Rutilio Escandón Cadenas, una reunión urgente para que acudieguemos al proceso de gobernabilidad que tanto requiere el estado. Pero los defensores de Aquiles Espinoza le respondieron. Y desde acá le mando, le hago frente yo a la FECOTRACH que es tan mal, que la sociedad se le va a ir encima. Y para prueba, para muestra un montón, lo ocurrido ayer, digo, no estamos exhortando nosotros a la violencia, pero considero que la sociedad ya está harta, ya está harta porque lo que tú decías, pagan por un servicio, se merecen un servicio de calidad, no traerlos como animales. Y hablo también de la Ruta 128, que dan un servicio pésimo, pero pésimo. Todos tenemos una parte de compromiso, empezando por el concesionario, saliendo por los checadores, los choferes, o sea, todos tenemos una parte de compromiso, todos tenemos que cumplir con un compromiso para que esto mejore, para que esto se realice de una mejor manera el servicio público, el transporte para las gentes. Entonces, desafortunadamente tienen que pasar cosas como esto que pasó, para que venga una sacudida, para que venga una reflexión, para tratar de que no vuelva a ocurrir esto. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.